La Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Euroapan, realizó el concurso de exposición de fotografía Vive el Arte, con la finalidad de dar espacio a la expresión de los jóvenes universitarios del municipio. El patio de la Casa de la Cultura fue la sede del evento, donde el director de Cultura César Ciprés Murguía remarcó que es fundamental generar espacios de expresión para los jóvenes del municipio. En su oportunidad, los jóvenes presentaron trabajos artísticos, originales e inéditos. Tanto en pintura como de fotografía, los cuales evaluó un jurado integrado por docentes y funcionarios municipales. Los primeros lugares en cartel y fotografía fueron para Brandon Vieira Carrillo e Isaac Páramo Lozano, mientras que a los segundos lugares que le llevaron Carolina Cervantes Tello y Ana López Márquez.